...hecho para mí Reconocí, el tiempo se me fue Ya como llego, a ti te fallo Te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar Déjame, díjame, 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 díjame Y al niño que me salvó El ángel que te descubrió De nuevo, tú te acuerdas de mis puestos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez, tú abriéndome tus alas Me saltas de las malas Gracias y el dolor Porque tú eres El ángel que quiero tú Cuando estoy fatal Ya no sé que hacer Ya no sé que hacer La voz de mí Me pico en ti Y te siento cerca Pensando en mi El cuerpo de verdad, hacia donde tú estás, mi vida cambió El ángel de hoy, de nuevo Tú te vuelas en mis sueños, dejándome tu beso Pujo al bolso, y otra vez tú Abriéndome tus canas, me sacas de las manos Trájate el dolor, porque tú eres El ángel que quiero El ángel de hoy Te vuelas en mis sueños, dejándome tu beso Pujo al bolso, y otra vez tú Abriéndome tus canas, me sacas de las manos Trájate el dolor, porque tú eres El ángel que quiero Un aplauso, mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!